Hola que tal, como estan? Que bueno que nos visitan. Bienvenidos a Comiendo Rico. El día de hoy vamos a preparar una salsa deliciosa, completamente de chupete, salsa borracha. Si ustedes le quieren poner sabor a su comida, sabor a su vida, aquí está la receta. No se olviden, todo en la vida con una buena salsa se compone. Como siempre los ingredientes son los siguientes. La salsa borracha no requiere de muchos ingredientes. Vamos a comenzar con queso fresco desmodonado, delicioso, un poquito de ajo entero, ya partido, digo ya pelado. Tenemos unos 4 o 5 chiles pasilla. Los chiles pasilla los vamos a remojar con agua caliente para que se aflojen y se puedan licuar bien y puedan soltar ese rico sabor que tienen dentro de agua y hacemos un caldito con ella que es lo que nos va a servir para la salsa. Tenemos un poco de tequila, por eso se llama salsa borracha. Originalmente la salsa borracha se hacía o se sigue haciendo con pulque, pero el pulque es un producto que es un poco difícil de encontrar. Tenemos un poco de cebolla, la cebolla la tenemos ya cortada y pues finamente cortada. La forma de prepararse es la siguiente. La forma de preparar esta salsa borracha es de lo más sencillo. Primero que nada vamos a poner nuestro ajito aquí en la licuadora. Vamos a ponerle nuestros chiles que ya tenemos previamente remojados en agua caliente. Miren qué bonito jugo han soltado. Este es el jugo que vamos a utilizar aquí en nuestra salsa. Es lo que le va a dar el cuerpo junto con los chiles. Estos son cuatro o cinco chiles, realmente no recuerdo. El queso y la cebolla son los últimos ingredientes que se que se le agregan a nuestra salsa. Entonces vamos a pasar a lo más importante, se me estaba olvidando, es el tequila en este caso. Tengo medio caballito de tequila porque este es un caballito que es un poco grande y realmente no quiero que se sature el sabor de la salsa a tequila. Quiero que el sabor de esta salsa tenga un poquito de sabor a tequila, un poquito de ese alcohol que le va a dar el kick a la salsa, pero realmente el secreto de la salsa es el chile. Ponemos el tequila, así como va. Vamos a adecuar. Dejamos que nuestros ingredientes se mezclen bien. Apagamos nuestra licuadora. La servimos en nuestra salsera. Le ponemos un poco de queso rallado encima, queso fresco por encima. Le ponemos la cebolla fresca por encima también y revolvemos. Aquí la tienen amigos, esta es la salsa borracha. La mejor compañera para unos tacos, unas quesadillas o cualquiera que sea su comida favorita con una salsa bien hecha, todo se acompaña muy bien. Bueno amigos, si les gustó este video, no se olviden de darme un like y suscribirse a este su canal. Como siempre, existen muchas maneras de cocinar y esta es una de ellas. Comiendo en casa, se come mejor. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!